Esto es curiosidades de la autoridad de variación del tiempo, la ATV. Recuerda que si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y la estaremos resolviendo en un siguiente video. El universo Marvel, o mejor dicho, el universo cinematográfico de Marvel, cada vez muestra más sus deseos de expandirse hasta los multiversos. Y sin duda alguna, la ATV es el hola a todas las diferentes tierras que existen en la compañía de Marvel. Con todo lo que se viene encima al hablar de la serie de Loki, no cabe duda que queremos cada vez más y más, y el primer capítulo es un claro inicio. Si no lo has visto aún, te invito a hacerlo, y si ya lo viste, vamos con las curiosidades. Marvel Studios no inventó la autoridad de variación del tiempo. Ellos ya existían y de hecho existen hace muchas décadas. Una de las apariciones más claras de la ATV fue con Thor, aunque uno de sus operadores más resaltantes y protagonistas de la serie, Mobius M. Mobius, tuvo su aparición en Los Cuatro Fantásticos número 353. La ATV tiene presencia en los cómics. Todo lo que está relacionado a la ATV está en los cómics, desde los Vengadores hasta los Villanos. Como mencionamos anteriormente, Mobius aparece en Los Cuatro Fantásticos. En Thor, el que resulta en aparición es Justy Spice. Pero lo más curioso sin duda es el rol de la jueza Rabona, que vimos en el primer episodio de Loki, pues esta está en el interés amoroso de Khan el Conquistador. Mis Minutos, si es inventada. Mis Minutos es la mascota de la ATV, pero esta no aparece como tal en los cómics. Esto debido a que Mis Minutos hace de intermediaria. Mientras que en los cómics, los Vengadores hablan directamente con los Guardianes del Tiempo. La Guardia del Tiempo Los Guardianes del Tiempo en los cómics no son exactamente los seres más poderosos de toda la ATV. De hecho, el último director de esta organización los crea con la finalidad de que estos sean quienes funcionen de intermediarios y además como rostros de su organización. Los Guardianes del Tiempo aparecen en Avengers Forever y se comunican con los Vengadores en diversas ocasiones, ya sea para prevenir de un imperio que quiere dominar la Tierra o algo que está atormentando a las diversas realidades. Lo ocurrido en Avengers Endgame estaba destinado a ocurrir según el diálogo entre Loki y la jueza. Los acontecimientos de Endgame y el viaje en el tiempo no se presentaban como una falla en la realidad, mientras que el escape de Loki sí. ¿Cómo es esto posible? Es una pregunta bastante interesante. Una teoría apunta a que este tipo de situaciones ocurriría de diversas maneras entre realidades, aunque esto de hecho no tendría tanto sentido, teniendo en cuenta que para que los Avengers busquen nuevamente las gemas, los acontecimientos de la saga del infinito deberían por ley ocurrir nuevamente. Pero esto no es probable, ya que Thanos de esta realidad se fue a la otra realidad a acabar con los Vengadores. Básicamente el hecho de que Thanos viajara al futuro evita que la saga del infinito se realice tal cual. Todo a una confusión, ¿verdad? Las gemas del infinito no afectan su realidad. No se sabe con exactitud a qué tierra pertenece la ATV. Tal vez sea una tierra Génesis o una tierra Cero, que no se ve afectada por la magia o los flujos del tiempo. Tal vez tendrá algún significado de mayor peso argumental. Lo cierto con esta organización es que no se ven afectadas en lo absoluto por las gemas del infinito, y de hecho las coleccionan. ¿Cómo? ¿Esto no altera la estabilidad del universo en que las retiran? Pues tal vez sean gemas del infinito que sencillamente no existen. O también es el hecho de que de alguna manera resetean el tiempo, que es lo que hacen al inicio del capítulo cuando van a buscar a Loki al desierto. Activan como un dispositivo, y ese dispositivo hace algo para restablecerlo todo. Por lo tanto de alguna manera aparece un reemplazo de esa gema. Seguro se nos explicará más en los siguientes episodios. Pueden generar los eventos de guerra secreta en el UCM. No quiero sacar conclusiones directas o hablar de lo que podría ocurrir con el universo cinematográfico. Aunque por los caminos que van todo puede ocurrir, desde la guerra secreta hasta la invasión secreta. De igual forma sería algo increíble de ver en todas las formas posibles. La ATV tiene mucho que ver con los acontecimientos de choques de multiversos. Marvel está jugando muy bien sus cartas para expandir su universo lo más posible. Y nosotros como buenos fanáticos seguiremos viendo qué más saldrá a relucir. ¿Tú qué crees que signifique la ATV para el universo cinematográfico de Marvel? Dejámoslo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y las estaremos resolviendo en un siguiente video. Recuerda que si el video te gustó no olvides darle like, compartirlo y seguirnos si quieres seguir viendo más videos como este. Recuerda que esto es el Círculo Gits.